Nos fuimos de Rosy, hoy voy a los locos, ustedes me conocen Nacos donde te digo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, les presento a Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Y como te explico, como me complico Que a mí me gusta pasarla rico Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi, taxi, taxi Taxi, en la parte de atrás del taxi I know that you wanna train me I'm a lady, yo pago el taxi Yo pago el veo Obraza rico y asalto, la calle su llanto La gente en mi barrio reza a los santos Por esta gente yo canto, su cara levanto Con buena energía, muchachos Pobreza rico y asalto, la calle su llanto La gente en mi barrio reza a los santos Por esta gente yo canto, su cara levanto Con buena energía, ingesto Pero si la ves, dile que vuelva Que no me quedan botellas Que estoy borracho Hoy la sigo esperando Pero si la ves, dile que vuelva Que no me quedan botellas Que estoy borracho Y la sigo esperando No, 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 no pidiando que le llegue, eh que ella me entregue pidiando que le llegue, eh aunque me hace mañana uh guata blum la nana guata blum la nana guata blum la nana guata blum guau guata blum te perreare guata blum te agarrare guata blum Te besaré, guata, guata Ok mami el preferido a tu loco Se apagarle el luce, hágale pa' que abuse Se da par de tragos y a lo oscuro se conduce Ella lo que pide me es un perreo intenso Eso es lo del comienzo Vamos pa' encima y perreando en la esquina Me estoy perreando en la esquina Mi cara sin cura pequeña y ese booty gigante Ella me presiona, pero voy por once Guata, guata, guata Guata Blanda, guata Quata Blanda Que con tu movimiento lento, raka taka, culpa para la pista un momento, toma, mami no perdamos más el tiempo, ajá, y ahora te cumplimos bien violentos, ajá. Vitales muévelo, es temble que muévelo. Guarden por potemrillas. De lo que tu quieres, Mami. Romper rodilla. Romper rodilla. Romper rodilla. Romper rodilla. Romper rodilla. Romper rodilla. Lo que pasa es que, lo que yo siento es que María Sandra tiene que meterla. dale movimiento en verdad en verdad yo no te miento que raquel y laura tienen que meterla dale movimiento disculpame sorry lo lamento si estas escuchando tienes que meterla dale movimiento tiene si fallas en el intento pero si no intentas no lo sabes mami estamos en LA Métela con cintura mami dale movimiento Métela con cintura mami dale movimiento rompe rodillas rompe rodillas rompe rodillas mami dale movimiento tengo ganas de ti tengo ganas de amarte desde que te perdí solo pienso en besarte tengo ganas de ti tengo ganas de amarte desde que te perdí solo pienso en besarte aparentemente no no te quieren conmigo oh no oh no si tu supieras que yo tambien tengo lo mio oh no oh no si tu supieras que yo tambien tengo lo mio oh no oh no oh no oh no si tu supieras que yo tambien tengo lo mio oh no oh no oh no y yo tambien yo tambien yo tambien yo tambien yo tambien yo tengo un haka yo tengo un haka yo tengo un haka y me la paso todo el dia puesto para la haberia si te pillo esta calor es con tambien Y cómo suena cuando los corriendo suena placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa-ta-placa oy suena yo. No el mundo en la discoteca nos fuimos hasta abajo nos fuimos hasta abajo nos fuimos hasta abajo Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Del amor es un incorta Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero La chulita los ojos perdes tiene Me dice que fuma desde los 19 Quiere que la luz se apague Y que nadie se entere Esto no es pa' en serio Aquí que se enamora Pierde Sé que no le gusta pero vuelve No es la mejor de to' pero resuelve Que me trepa encima eso me envuelve Me toca con los labios y se muerde No pude de algo a pito como huele Unos pantichas ni pa' que modele Dile a tu nombre baby que cancele Aunque a ti que se enamora pierde A ti que se enamora pierde A ti que se enamora Everybody go to the disco Bájale pa' acá pa' que tú suenes como yo Ni en tus sueños le metes más que yo Yo sé que tú quieres ser como yo La vibra no te deja, déjate de queja Pa' encima Bajándote del barco Who got the keys to my bima? Básico es andar con to' los palos en mi phone Pagando to' los billes con el puto microphone Me certifico este perreo a vapor Baby dale calor, gatita dale calor Vamos pa' la calle entusiasmao Por, por, por que viene y va Esta vida viene y va Por que viene y va Esta vida viene y va Por que viene y va Esta vida viene y va Por que viene y va Esta vida viene y va Esta vida viene y va Por que viene y va Por que viene y va Rapacho borracho bailando Aunque venga amalada Dile Real ass nigga give a fuck out of bitch She is what it is, this is five star dick She a pink or three, this is must that I hit It's a high girl, summer suit You know she got it lit Real in peace Real in peace No she got it lit High girl, summer suit You know she got it lit Real in peace No she got it lit High girl, summer suit You know she got it lit Con la cuerda engancha Con la mente daña Si te pegas pa'ca Es un problema Y si te metiste pa'ca Buscando algo más Y no quieres salir de tu problema No te me quites Cuando el cuerpo agite Si tú me lo permites Si quieres repite Ay, papi Ando en busca de un papito Que me dé un masaje, y me lo coma rico Es mejor si están solteros, yo no quiero líos, ni tampoco celos Soy una adicta al sex, como dice Plan B Me te saca, me te saca Me te saca, me te saca Dime, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Y ahora, en este verano Yo estoy soltero, vivo de joda y el asterco, vamos ¡Montaza! Dime, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres Y ahora, en este verano Yo estoy soltero, vivo de joda y el asterco, vamos Y la guacha en mi casa Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la ¡Baila! ¡Baja rapidito! ¡Baja rapidito! ¡Baja rapidito! ¡Baja rapidito! ¡Baja rapidito! Vaja rapidito, sube despacito, suave su vecito, sube despacito, suave su vecito Hace vos dos palmaditas, tres palmaditas, cuatro palmaditas Damos una vueltita, damos una vueltita y dos palmaditas Tres palmaditas, cuatro palmaditas, damos una vueltita, damos otra vueltita Dale para abajo Hoy me la quiero pegar Hoy me la quiero pegar De erre Hoy me la quiero pegar Con la rocha a fumar Con la cheta a tomar Hoy me la quiero pegar De la pista Hoy me la quiero pegar A de erre Hoy me la quiero pegar Con la rocha a fumar Con la cheta a tomar Hoy en la pera Dale traigan más alcohol Se les armó la ronda y pítaleAAAA En la pera, siempre me la pego yo Me gusta clavear hasta que salga el sol DJ, si huele el volumen al palo Que la guacha baila, baila para abajo DJ, este ritmo está flotado Hoy amanecemos y todos nos tomamos Hoy me la quiero pegar Hoy me la quiero pegar APR, hoy me la quiero pegar Con la rocha a tomar, con la cheta a tomar Hoy me la quiero pegar Hoy me la quiero pegar APR, hoy me la quiero pegar Con la rocha a fumar, con la cheta a tomar